Valedores, acompáñame en el resumen informativo. ¡Venga! Viajaba con la muerte en los brazos. En la central de autobús Estapo, en la Ciudad de México, policías auxiliares detectaron el domingo 3 de diciembre una mujer que tenía en brazos a un niño de 3 años muerto. Su intención era trasladarlo a Puebla para sepultarlo. La Procuraduría Capitalina confirmó que las causas de muerte fueron un infarto agudo al miocardio y ataque epiléptico. Los que vieron cerca la muerte fueron vecinos del fraccionamiento Río Medio en la zona norte de la Ciudad de Veracruz. Y es que el pasado domingo 3 de diciembre se registró un deslave en la esquina de Río Tehuacán y Cabo Romain. Fue provocado presuntamente por la lluvia y una fuga de agua residual. ¡Ya ni la chin! ¡Ya ni la chin e Hilaria! Los bromistas por teléfono. En lo que va del año a nivel estado de Veracruz se han presentado 120 denuncias. Los que se rascan los tenates sin oficio ni beneficio han movilizado cuerpos de emergencia a través de llamadas de broma al Centro Estatal de Control, Comando Comunicaciones y Cómputo. La que se vuela la barda con la marmaja con la pachocha es la Embajada de Estados Unidos en México que destinó 500 mil dolarucos para el mantenimiento y conservación de la tumba del Rey Pacal en Chiapas. Se trata de un proyecto de conservación de tres años que solicitó el INAH al Fondo de Embajadores de Estados Unidos para la Preservación Cultural. ¡Pasu Gallinero! Y los cacareados en el sombrero, autoridades y representantes del comercio establecido, informaron que por primera vez en siete años no se alcanzó la meta trazada en el Buen Fin. Este año se esperaban ventas por 100 mil millones de pesos, 10% más que en 2016. Sin embargo, fueron de 92 mil 700 melones de pesos. Cuando se calienta lo de abajo, no gobierna lo de arriba. La moraleja es de la revista Time, que designó persona del año 2017 a las mujeres del movimiento Hashtag Me Too, que denuncian el silencio contra el acoso sexual de famosos de la vida política y de la farándula. El concepto de Hashtag Me Too se inició en 2006 por la activista Trana Burke. La que estaba como pepita en Comal Caliente es Lady Parras. Y es que se conoció de un nuevo video de la fiesta con strippers que incluyó sexo en vivo en Parras de la Fuente de Coahuila. El nuevo video ya circula en redes sociales. Según lo informado en distintos medios, la organización del evento se le atribuye a dos regidores de ese municipio. En el nuevo video difundido se muestra cómo una persona le pasa al stripper lo que parece ser un condón, mientras la mujer, que fue identificada en redes sociales como Elena, de 23 años, lo espera recargada en el respaldo de una silla como Pepita en Comal Caliente. Hasta la próxima. Feliz inicio de semana. ¡Venga!